Muchas gracias, seguimos Un bocorrín del maestro de maestros de los grandes de nuestro país De Juan Gabriel con cariño para ustedes Y aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca No te rasga más amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No les precies Que no nací yo para ti Pero que puedo hacer Si ya te quiero No hay necesidad Que me desprecies Tu ponte en mi lugar A ver que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Yo sí te amaría Esta también es hermosa Se llama Costuntes Muchas gracias No hay necesidad No hay necesidad Si ya te enc Ivy Siempre volverás Una hay otra vez Si casi una portable Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño Nunca me dudas, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño Nunca me dudas, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Nunca me dudas, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Que la costumbre es más fuerte que el amor Nunca me dudas, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No, 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 no... Gracias por ver el video.